¡Aplausos! 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 ¡Bern make! ¡Sé, profesional! ¡Bern make! ¡Gracias! 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 y hasta el centro de la ciudad. Allo, ¿vou les constatez, mesdames y messieurs, con los militares? Y aquí. Allo, ¿vou les constatez? Les chefs de l'Etat, qui vient de marcher environ 300 mètres du pied d'avion jusqu'à l'extérieur de l'aéroport, vient de monter dans sa jupe présidentielle, comme vous le voyez, avec une haute sécurité, mesdames et messieurs, c'est la jupe présidentielle. Le président, il est à bord, il descend au centre-ville, accompagné d'une forte sécurité, mesdames et messieurs. Les élections de la ville, qui se trouvent à la ville ? C'est la jupe, c'est la jupe, la jupe, la jupe, c'est la jupe, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ muy bien! En primer lugar, estamos muy agradecidos de recibir el Estado de la provincia de Naukibu, precisamente en Goma. Somos una asociación que se llama Izafati, que es decir Unión para el apoyo de los actos de Félix Santos y Seguedi. Somos aquí para apoyar los chefs de los Estados. En estas actividades, estamos aquí para beneficiar un sorteo de anti-valéas. ¿Qué esperas a su llegada en Goma? ¿Qué esperas a los planes de seguridad? Si los planes de seguridad, esperamos que haya un favorito respecto a eso, porque es el presidente suprême respecto a la seguridad. Gracias. President del Depres, buenos días. President Goma, ¿qué son tus sentimientos de la presidencia de la República? Este sentimiento de juicio es de haber agradecido al pueblo bongolais y al pueblo de Goma, y a respondido a nuestro apellido por el presidente de la República. Nos disamos gracias a la población de Goma, también bienvenida al presidente de la República, que va a reflexionar con la población de Naukibu. ¿Cómo conseguir la paz? ¿Cómo conseguir un estado de derecho? Es mi sentimiento. Gracias al presidente de honorar la población de Naukibu, por su presencia. ¿Puede la población de Goma? ¿Ceo fue una población de la población de Naukibu? No, 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 no. Aún, ¿cómo se comprenais que vos habéis de la población de Naukibu a traído una masa importante? Y hay un bloqueo de los buey, por su presencia, por su presencia. ¿Qué esperas a la población de la República, por su presencia, por su presencia, por su presencia? ¿Qué esperas a la provincia de la seguridad? El jefe de l'Etat ha dado un colegio para garantizar el posto de resistencia. Es decir, toda la población de Goma debe se movilizar, debe de ir a la voluntad de trabajar para su pueblo, para asegurar la seguridad. Y eso, yo pienso, es garantía, es garantía, es garantía, es garantía, es garantía. Y nos vamos a ir a ir. Gracias. Es lo que me rellete. Hola, señoras y señores, estamos en la fin de este directo. Gracias por haber seguido. Y además por haber visto, señoras y señores. Gracias por su fidelidad a Congo Synthese. C'était la revue del jefe de l'Etat a Goma, el presidente Félix Antoine, que ha sido accueillido con Pompé, con miles de población de Goma. Vous aviez senti una fuerte movilización, señoras y señores. A très bientôt. Guardé, resté, scotché sur la página Congo Synthese, señoras y señores. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.